¿Qué haces aquí? Pues, ¿cómo estás, mija? Bien, bien, ¿verdad, mi amor? Sé que me porté muy grosero contigo con el asunto del ganado. Y por eso, te quiero pedir perdón. Pues, ¿estás perdonado? Ya puedes irte. ¿Y por qué estás triste? No, no estoy triste. ¿Cómo que no? No tengo nada. Bien que te conozco. No tengo nada. Tus ojos me lo están diciendo y tu voz. ¿Qué tienes? Es María José. Se volvió a poner mal. Ah, caramba. ¿Verdad, mi amor? ¿Qué tienes, mija? Ahorita ya está mejor, pero... Hace rato tuvo mucha fiebre. Y el doctor dijo que no podíamos permitir que le subiera tanto, porque podría ser muy peligroso. Yo la he estado cuidando desde que llegué y... Ya, ya ha estado mejor. Me costó mucho trabajo bajarle la temperatura. Pero, pues, creo que ya está mejor. Pues, no tanto. Mi niña todavía está caliente. Hay que llevarla al dispensario con la vez, doctor. ¿Qué? Ay, no. ¿Tú crees que sea necesario? Pues, no te confíes. ¿Ya sabes cómo son los niños? Ay, no sé, Juan. Yo la siento mejor, pero... Vamos a llevarla. ¿Qué pasa? La niña no reacciona, Sofía. No reacciona. María José. Juan. Está ardiendo en temperatura. Está ardiendo. Ay, Dios mío. Pícale, capricho. Pícale. Pícale. Se nos muere. Doctor. Doctor. ¿Qué pasa? Doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Mita, tiene muchísima calentura. No sé qué le pasa. Se desmayó en el camino. Ya, amor, ya. Bien, le suplico que salgan. Voy a revisarla. Por favor, doctor. Por favor. Por favor, no perdamos tiempo, Juan. Por favor. Déjenme revisarla. Y cuando sepa, yo les aviso. Por favor. Se nos suplico, doctor. Entiéndanos, doctor. Salgan, en un momento. Juan, el doctor tiene razón. Tiene la cuenta. Tenemos que dejar la reunión. A ver. 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 Se va a salvar. A ver. A ver que se va a salvar. Yo me moriré si le llega a pasar algo a cualquiera de mis hijas, Juan. No digas eso, no digas eso. Ellas son todo lo que tengo. Mi niña. Mi niña, Sofía. ¿Puedo quedarme aquí contigo? Junto a ti. Así como si estuviéramos muy unidos. Sí, Juan. No solo nos une el dolor. No digas eso. ¿Sabes? Yo recuerdo muy bien todos los momentos felices que hemos vivido. Pues claro. Soy muy feliz contigo. Y cada uno de los besos que te he dado. Y cuando estoy ahí en el horno, preparando la masa para hacer el pan, recuerdo muy bien tu cuerpo y tu piel. Y cuando estoy sembrando, no más de ver las semillas caer, recuerdo de esas tres niñas que son nuestras hijas y que son hermosas. Y cuando soplió el viento, recuerdo tu pelo, tu sonrisa. Y cuando lloras, no más tengo que mirar la lluvia para acordarme muy bien de ti. Por eso, yo nunca, nunca dejo de pensar en ti. Yo tampoco. Yo tampoco puedo olvidar todos esos momentos, Juan. Y en la iglesia. ¿Te acuerdas? Cuando juramos amarnos para siempre. Claro que me acuerdo. Para siempre. Una promesa que el destino se ha empeñado en destruir hasta lograrlo. Malaya. Tienes razón. Ninguno de nuestros sueños ha salido como queremos. Ninguno. Parece que lo único que nos une es el dolor. Y ese sí para siempre. Para siempre. Vale más un buen amor que mil costales Así. ¡Gracias!